Hola, Claudia, ¿Cómo estás el día de hoy? Primer, el lunes de enero cuatro, qué felicidad, dos mil veintiuno, ¿Cómo te va? Bien, Lupis, estrenando luz que me regaló mi hijo Álvaro, a ver si la sé manejar, porque luego tampoco, pues de estas cosas ya sabes que no sé, me muevo para un lado, para el otro, pero bueno, iré aprendiendo, iré aprendiendo. Te ves muy bien, ahora la que queda un poco oscura fui yo, pero ahí está mi luz, ahí está mi luz, ahí vamos, ahí vamos. Oye, antes que nada, fíjate que se quedó pendiente el programa del día treinta y uno, habíamos preparado con Luis Magaña un programa, un recuento, pero bueno, ya estamos aquí listos para retomar, para empezar este año con cosas nuevas, con cosas frescas, y ¿Sabes qué nos reclamaron? Y yo creo que con justa razón, pero bueno, ni modo, pues todo el mundo toma vacaciones, nosotros no somos un programa de televisión abierta, no somos un programa de televisión abierta, no somos un programa que tenga, no somos un programa noticioso, somos un programa de opinión. Y entonces no comentamos la muerte del maestro Armando Manzanero. Así es, Lupín, bueno, lo último que platicábamos, obviamente, era que se iba recuperando, cosa que es cierta. Y fue así como dramático lo que pasa al final de cuentas, porque fíjate lo que es la vida. Por un lado, le dio el coronavirus, pero lo iban sacando muy bien, Lupis. Pero por otro lado, el que ya tuviera él problemas, y el coronavirus ayudara un poco, aunque digan que no y que estaba saliendo, pero al final de cuentas el coronavirus vino a desembocar una problemática de riñón, que es de lo que ya nos salió Armando Manzanero, cuando las últimas noticias que teníamos nosotros era que ya estaba hablando por teléfono, que ya quería salir, que ya estaba dando órdenes, que ya todo. No, Lupis, qué barbaridad. Lo de la muerte de Armando Manzanero sí cimbró al medio del espectáculo. Fíjate que, a ver, yo te voy a decir lo que, como veo yo ahí, habían anunciado que estaba enfermo. Primero habían anunciado la inauguración de este museo que estuvo con el secretario de turismo, que no usó cubrebocas, que sí lo usó, que se lo quitó, en fin. Y en este virus tan aleatorio a veces que a unos sí, a otros no, bueno, pues al Maestro Manzanero le dio. Y fue, creo que, si no mal recuerdo, más o menos el 14 o 17 de diciembre, ustedes me corrigen, por supuesto, pero fue entre uno de esos días cuando se anuncia que tiene coronavirus o que iba a dar al hospital. Primero no lo estaban entubando, habían dicho que iba muy bien y después finalmente lo entuban. Y corre un rumor, yo me acuerdo que corrió un rumor el fin de semana que el Maestro había muerto. Y se desmintió luego, luego, le dijeron, no, 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 ya no está entubado, está reaccionando muy bien. Y en eso estábamos. Pero lo cierto es que el Maestro Manzanero llevaba más de siete días de haber anunciado a su familia que tenía COVID. Y finalmente muere, pues, un día sorpresivo, un día triste y empiezan los homenajes y empieza todo. Y bueno, pues, sí fue muy grave, como tú dices, sí fue una complicación. Y yo creo, a diferencia de lo que tú opinas, yo no creo que nos agarró por sorpresa. Sí nos fue una desagradable noticia, muy desagradable noticia, pero era un pronóstico que medio se esperaba. Podíamos estarlo esperando. ¿No? Es como, al día de hoy estaba leyendo que Larry King tiene COVID, con una problemática, claro, por supuesto, Larry King, yo creo que un poquito con más gravedad de salud porque tiene diabetes, pero ha tenido infarto, pero tiene cáncer de próstata, ¿no? Entonces, bueno, pues no es que esperes que se va a morir, lo que es que por la edad que tienen y demás se ve un poco más complicado que salgan adelante. Sí, pero fíjate que en el caso de Manzanero, yo en lo particular, que estuve pegada a todo lo que decía la Sociedad de Compositores, yo sí tenía la esperanza de que la librara. Obviamente, la edad, el problema de diabetes, la hipertensión que también sufría, eran factores muy, muy, muy determinantes como para no ayudarse. Yo creo que lo que aquí no le ayudó al maestro, pero al final de cuentas, Lupis, te juro por Dios que ya cambia la mentalidad de uno. El hijo de Armando Manzanero, uno de los hijos de Armando Manzanero. Juan Pablo. Comentaba que había sido una irresponsabilidad porque, previo a que le diera el coronavirus, obviamente él, ya creo que lo comentamos en alguno de los programas, había inaugurado un museo con su nombre y había estado con muchísima gente, porque esa es la verdad, y sin cubrebocas. Entonces, aquí es como, no sé, retar el destino, Lupis. Pero yo me pongo a pensar, el maestro Manzanero decía que todos los honores y todas las celebraciones o los reconocimientos a un famoso como él, por supuesto, que lo que valía es que se hicieran en vida. De hecho, él dejó unas, muy claro a sus hijos, porque yo me imagino que hubo un momento en que dijo, ya no la voy a librar, porque es obvio, de que él no quería absolutamente nada, ni porque lo evitaba la pandemia, pero que tampoco él quería ningún reconocimiento, ni en la sociedad de compositores, ni en ningún lado. Fue cremado, fue cremado, fue inmediatamente llevado a su lugar de origen, y lo que, de hecho, los arreglos florales que se pensaba que podían llegar, como reconocimiento a él, él había pedido que por favor lo utilizaran en otras causas más nobles que en arreglos, ¿no? Yo creo que a los 86, Manzanero además que era una persona que vivía con una alegría impresionante, porque era el cuate más positivo, siempre alegre. Sí, era una persona mucho, muy talentosa, la verdad, mucho, muy talentosa. Pero a ver, a lo que yo iba clave, es que en realidad Juan Pablo Manzanero lo que hizo fue dar una declaración muy fuerte, muy fuerte, que yo la vi publicada en el periódico Reforma, en donde afirmaba que su papá había sido irresponsable, porque había negado que existiera el COVID, que él le había insistido, que había estado en contra de que fuera esa inauguración del museo que ya habíamos mencionado, es una declaración fuerte, y yo creo que Juan Pablo lo hace un poquito en el duelo, en este enojo que da, porque una de las partes de cualquier duelo es primero la negación, después el enojo, el gran enojo, y yo creo que era como un poco de reclamo, papá no hubieras hecho eso y a lo mejor seguirías aquí. Pero bueno, eso fue lo que... De ahí afuera, las noticias han sido buenas, porque primero ha sido un gran reconocimiento al maestro Manzanero, después los hijos dijeron, mi papá dejó todo en orden, aquí nadie se va a pelear, nadie se va a andar en la rebatinga, tienen para cobrar derechos... Yo creo que tienen para cobrar derechos cinco generaciones de canciones bellísimas, y fíjate que con respecto a eso estaba... Una de las cosas que yo escribí en el gráfico el miércoles pasado era la reacción que habían tenido las televisoras y cómo habían... A ver, muchos me decían, bueno, Maxine Gutzay estuvo en vivo, por supuesto, Maxine Gutzay es una profesional, pero yo me referí en Twitter y en todas las críticas que hice con respecto a las tres televisoras de cobertura nacional, que son televisión abierta. En fin, y con respecto a las tres, pues está Imagen, Televisión Azteca y Televisa. Increíble lo que te decía al principio, que habiendo estado el maestro Manzanero más de siete días en el hospital y habiéndose anunciado su gravedad o no, y tampoco era una carrera de 15 minutos, tampoco era una carrera de dos meses, de cuatro años, una carrera de muchísimos años y un personaje tan importante, cómo era posible que si no estuvieran listos para que el maestro muriera, sí por lo menos para hacerle un homenaje. Y entonces Canal 2 iba a un programa grabado, que abrió un programa grabado, siguió un programa grabado, yo dije, bueno, pues vendrá entonces... Digo, me sorprende a mí con la televisora más importante, Latinoamérica no tenga gente de guardia, o Televisa Espectáculo, siendo un departamento tan importante, no tenga reporteros de guardia, que puedan por lo menos abrir un espacio de cinco minutos para hacer un anuncio o algo, ¿no? Pero bueno. Y después... Sí, eso estuvo... O sea, ahora sí que eso es imperdonable, Lupis. Yo lo que sí vi fue en Venga la Alegría que se pusieron las... Sí, eso, pero permíteme que te acabe decirte, luego yo esperé que saliera en Cuéntamelo Ya, que es el programa de espectáculos de Televisa, yo dije, claro, si no fue en el programa hoy, seguramente en Cuéntamelo Ya. En Cuéntamelo Ya abrieron con un desfile de modas para usar el día 31 en tu festejo, justo en el año donde no hubo festejos porque todo el mundo estaba encerrado. Pero ellos abrieron con eso y el programa maravilloso y tampoco se mencionó al Maestro Manzanero. Después dije, a ver, pues imagen también estaba grabado, en imagen tampoco hubo ninguna... No abrieron, a las nueve de la mañana empiezan ellos y fueron entonces hasta después, a las... ¿qué será? A las doce del día y a horas después que aparecieron Héctor Vargas y Joana Vega Viestro hablando, haciendo un en vivo, hablando del Maestro Manzanero. Bueno, entonces, vamos a suponer que, pa, te la compro, te la compro. Por lo menos abriste un espacio importante y hablaste del Maestro Manzanero, pero yo dije, a ver, aquí el Juan Camané de Imágenes, Gustavo Adolfo, ese sí les va a dar una superlección a todos. La lección fue que él puso media hora de una entrevista grabada del 2018 con el Maestro Manzanero. Period. A diferencia de, como tú decías, no nomás, y no menciono nomás, venga la alegría, es azteca, en realidad, el Maestro murió a las 3 de la mañana, yo la noticia la escuché con Paula Rojas, los noticieros la tenían, entonces, en cuanto empieza, venga la alegría, ya están listos, pero Sergio Sepúlveda, Netuguru, Flor Rubio, Horacio Villalobos, pues todo el elenco, y van llegando unos y todos y demás, toda, este es un equipo de Sandra Smester, hay que reconocerlo, el productor Dio Lluber es haciendo maravillas, con lo que, además, este periodo de vacaciones lo utilizan las televisoras para hacer nuevos foros, entonces, pues sacan un foro exterior en televisión azteca, y empieza, y empiezan a hacer este en vivo de muchas horas, con respecto a la trayectoria, un reconocimiento y homenaje merecidísimo, y después, Ventaneando, también tiene una especial, y este ya es otro equipo, que no es de Sandra Smester, que es el de Patti Chapoy, y también hacen un programa especial, y también hacen un reconocimiento al Maestro Manzanero, no entiendo las otras televisoras, ¿por qué no? Pues mira, Lupis, en alguna ocasión, no voy a decir el personaje, pero cuando Televisa funcionaba bien en ese sentido, que tenía las pilas, pero también tenía periodistas bien importantes, con una estructura periodística impresionante también. Alguien se estaba muriendo, algún famoso, y te juro que ya tenían preparado, no se acababa de morir, cuando ya tenían preparado un chingo de cosas, ¿ok? Es a lo que tú te refieres. Si tuvimos a un Armando Manzanero, que día con día podía pasar algo, pues día con día tienes que estar viendo qué haces al respecto. Yo me imagino que eso fue lo que empezó a hacer, porque si no son magos, ¿eh? Porque lo que sí te voy a decir es que me atraparon completamente en Venga la Alegría, con el programa especial que hicieron de Manzanero, porque además muy completo y muy bueno. O sea, no nada más era sacar imágenes de él, no nada más era comentar algo. Creo que le dieron un orden, una cronología increíble al programa, y me mantuvieron ahí todo el tiempo. Claro, claro. Todo el tiempo hasta que... Ponen, perdón que lo diga, no quiero hablar de política, cabrones, pero ponen lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera de la muerte de Manzanero, que a mí me echaron a perder, porque si no lo veo en la mañanera, le cambias. Pero de cualquier manera, yo sí hay que reconocer, porque hay, ahora sí me echaste flores, me dijeron por ahí en Twitter. No, no es echar flores por echar, es reconocer el trabajo que hace una empresa en un momento en el que toda la gente esté esperando alguna noticia y ver, porque a mí sí me interesaba, a mí sí, recordar a ese manzanero. Claro, tú unas canciones bellísimas. Fíjate que con respecto a lo del presidente, con respecto a la mañanera, finalmente nos caiga bien regular o mal el personaje, es el presidente. E hizo una mención sobre un personaje tan importante. Ahora a ver, también hay que considerar que las... Además de ser el gran compositor, el gran productor, el gran músico que era Armando Manzanero, pues era presidente de la Asociación de Autores y Compositores, también ostentaba un puesto de liderazgo muy importante. Sabes que habría que reconocer también que el programa hoy, al día siguiente de la muerte de Manzanero, la productora Andrea García abrió un espacio muy improvisado en una locación, no sé de quién sería la casa, en donde juntó a Raúl Araiza, Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Andrea Escalona, hicieron media hora de un reconocimiento a Armando Manzanero, por lo menos, por lo menos hubo un esfuerzo, aunque fuera al día siguiente, de no quedarse tan rezagados. Por cierto, hoy en el programa hoy anunciaron que había un nuevo conductor, yo ya no lo alcancé a ver, pues ya sabremos mañana quién es. Ah, no, ni enterada, ¿qué más sabes de eso, Lupis? Porque yo ni enterada. Pues mira, dijeron que venía el nuevo hoy, y entonces yo la verdad que cuando empezó el nuevo hoy no lo sentí tan nuevo, porque pues sentí el hoy, pues eran, eran los mismos que te acabo de mencionar, Galilea, Raúl, Andrea Escalona, y Andrea Legarreta, y estaba también Paul Stanley. Pero leí por ahí, Lupis, que al que le dijeron que ya no lo quieren ahí, es al Burro Van Ranking. Estaba hablando a García también hoy. Ah, pues yo no sé, eso sí no supe, pues habrá que ver el ratito que dicen las redes y demás, porque yo ya no supe quién se quedó y quién se fue. Porque de hecho se había comentado, pero antes, ahora ya inició el programa nuevo, como tú dices, pero se había comentado que Galilea Montijo, que me parece raro, porque tampoco la siento muy cercana al Burro Van Ranking, pero bueno, igual sí. Ya sabes cómo somos las familias, los programas, cuando nos familiamos todos, ¿no? Este, que, que lo había, que había pedido que lo dejaran, porque si no ella se salía. No, la verdad no lo creo. No, no, por eso te digo, se hablaba de eso, y acabo de ver una nota, en la que dicen que, que este, Andrea Rodríguez ya le pidió a, pues que vaya a su 40-20, porque ya, ya no. Después de siete años, creo. Pues sí, después de muchísimo tiempo, después de muchísimo tiempo, también venga la alegría, inauguró foro, y también todo muy bonito, y demás, este, pero bueno. Así las cosas, pues habrá que ver entonces cómo quedó ese programa hoy, y a ver qué tal, qué tal. Mañana me lo he hecho. Mañana lo vemos. Mañana lo vemos, mañana lo vemos. Ya hoy, ya todo el mundo regresó a su labor, ya las noticias están más frescas, es que yo creo que todos necesitábamos este respiro de unos ocho días para estar un poquito más tranquilos y demás, ¿no? Ay, pues yo, mira, tranquila, no, porque ahora sí que me la pasé organizando una cantidad de cosas, lavando trastes y todo, pero creerás, Lupis, que me levanto ayer a las nueve, y a las doce y pico ya había hasta quitado el árbol. Muy bien. Todo bien. Muy bien, muy bien, hay que, hay que aplicarnos este año, bueno, oye, y cambiando de tema, cambia, ah, oye, por cierto, fíjate, con respecto a lo que te voy a hablar ahorita, ¿te acuerdas que había corrido un rumor de que había salido Daniel Bisoño de Televisión Azteca? Yo me quedé con la duda, la verdad, me preguntaban, ¿es cierto qué opinas? Pues yo no sé, la verdad, yo no sabía, y hasta el día de hoy, pues yo no sé cuáles sean los acuerdos de Daniel Bisoño, y que, y si va a salir o se va a quedar en la, a la televisora. Lo que sí sé es que el otro día lo vi, según yo, en la pantalla. Mira, Lupi, yo, como algunos rumores han salido de, de bocas que para mí no tienen credibilidad, la neta, porque luego, de veras, es, es de suponer, armando una historia, de lo que creen que está pasando, y que luego no pasa, Lupis. Sí, sí, claro. A mí me parecería una locura que prescindieran de Bisoño. Claro, es una figura muy importante. ¿No? Claro, claro. guste o no guste, te caiga bien o no te caiga bien, eso no tiene nada que ver, se les va Bisoño de Ventaneando, y para como se han ido acomodando piezas, ya sería la hecatombe, pero bueno. Mira, de hecho, o sea, el programa que hicieron de Manzanero, la verdad es que, se veía como, o sea, estaba bien, era Ventaneando, que es un referente, que es un programa de más de 20 años, claro que sí, pero hacían falta figuras, como la Chapoy, por ejemplo, hacían falta figuras, hacían falta figuras como la de Bisoño, por ejemplo, sí estaban Mónica Castañeda, sí estaba, me parece, Linette Puente, pero hacían falta estas figuras tan importantes, pero bueno, muy buen trabajo. Es que es definitivo, o sea, no llenan, o sea, quiero que entiendan, no es una crítica que yo tenga algo contra ellas, pero ninguna de las tres personas que sientan ahí, de las tres mujeres, tiene la fuerza, tiene la personalidad, tiene el aporte, de lo que se necesita, para lo que era Ventaneando, punto, si quitan a Bisoño, adiós, bye, ya. Claro, claro, oye, y este, bueno, cambiando de tema, fíjate que estaba en vacaciones, leyendo una noticia, estoy viendo mi blusa, que se hace aquí como una ruguita rara, pero bueno, este, estaba leyendo, te mandé esta nota de este empresario chino, oye, que al más puro estilo de Catalina Krill, el socio lo envenenó con un tecito, mira, él se llamaba, el magnate chino, Lin Ki, director ejecutivo de Yuzú, que es su compañía, que estaba ya muy grande, ya, está muy grande todavía, fue envenenado por uno de sus socios, el día 16 de diciembre ingresó al hospital, y el 24 falleció, el 16 ya le habían encontrado sustancias tóxicas, habían dicho, pues algo trae, y resulta que este cuate, que se llama, Shu, yo, es que está, la verdad es que, no, es que esos nombrecitos, no te los aprendió nunca, Shu, sabes que además todos son muy parecidos, ¿no? y para lo uno, para lo tartamuda que yo soy, fíjate que Shu, 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 y su YouTube, no me entendía nadie, olvídate, y entonces, pues este cuate, ya había renunciado a ser, este, a la parte de, videojuegos, algo así, se había ido al área cinematográfica, y entonces, pues lo envenenó, pues lo envenenó, yo lo que parece que allá había algo de envidia, porque estaban, iban a lanzar, o no sé si todavía van a lanzar, hay una trilogía de libros, chinos, que son mucho, muy vendidos, mucho, muy famosos, y estaban haciendo esta producción junto con Netflix, y pues ahí está, eso se quedó en pendiente, se llamaba, se llamaba el problema de los tres cuerpos, de los tres cuerpos, ¿leíste eso? ¿tú dices de vinos? ¿de vinos? No. ¿Vinos? No, 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 ¿de vinos qué? Yo te escuché de vinos, ¿de vinos de tomar? No, no, estoy diciendo que ellos estaban haciendo una trilogía con Netflix, sobre unos libros, que se llaman, yo ya con los tragos sigo, sigo este, el problema de los tres cuerpos, así se llamaba esta trilogía china, y con eso estaban haciendo la serie para Netflix, esta compañía enorme, ¡ah, ok! Yo dije un vino chino, seguro ya lo probó Lupis. No, para nada, si hacen vino, no es bueno, no me gusta, pero no tiene, ni siquiera lo mencioné, solo te estaba comentando esta nota, que me parece terrible, pero bueno, pues esta, además muere justo el 24 de diciembre, y bueno, fuerte, fuerte esta nota, y a ver en qué queda esta compañía, porque es una compañía de muchos, muchos, muchos millones de dólares. Esos chinitos con sus tés, cabrón, no mames. Pero bueno, pues esa nota te la quería comentar, y luego, cambiando de tema, también estaba escuchando que quien sufrió un accidente fue Felipe Saldaña, el hijo de Marielena Saldaña. Sí, estaba leyendo, este, oyendo en el programa de imagen, que el niño iba en estado de ebriedad, bueno, el chavo, porque ya es, ya es adulto, no es un chavito, este, y que se impactó con no sé cuántos carros, que lo llevaron a un hospital en Coautla, que Marielena Saldaña estaba a punto del colapso, oye, pero lo que me pareció bien extraño, ¿cómo se arreglan? ¿Qué no se supone que un seguro, que se arreglaron los del seguro, de los carros? ¿Pero qué no se supone que no te arreglas si el que va manejando va al colapso? Oye, uno, uno habría que ver, este, él vive dentro de Lomas de Cocoyoc, que es de un fraccionamiento cerrado, yo creo que, para empezar uno, no somos ajustadores, ni sabemos cómo van esos, no sabes si en el momento, a ver, tampoco es que los seguros, cuando choques, lleguen al minuto. No, se tardan. Se tardan, entonces, probablemente cuando los ajustadores llegaron, el chavo, habían pasado ya, y no creo que nadie le haya hecho el alcolímetro, además no está chocando, no estoy justificándolo, estoy nomás poniendo cómo es el panorama, si le pegó a tres coches, estacionados, no había una contraparte que dijera que venía en estado de ebriedad. Ah, bueno, yo comento lo que dijeron en imagen, pero ¿quién va a comprobar que venía si no hay una, si nadie en el otro coche venía manejando? Es muy, se me hace muy relativo, la verdad, suponer que las aseguradoras hayan infringido alguna parte del reglamento de tránsito, o cometido alguna falta, porque seguramente no se podía probar que él venía en estado de ebriedad, o sea, hemos visto casos gravísimos de accidentes mortales, en donde a los conductores, ni aún, ni aún con muertos les han podido comprobar eso. No, a ver, y te platico, ¿eh? Pasa tanto tiempo en lo que llega el seguro, que yo conozco un caso que acaba de ocurrir, de alguien que me platicó, de un cuate que le destrozó el carro a una persona, lo aventó, y venía en estado de ebriedad, y no lo vas a creer, pero en lo que llegaba el seguro, convencieron a la parte afectada, que si podía mentir, ojo lo que te digo, podía mentir, y que pusieran otro chofer, porque si no, el seguro no pagaba, y la parte afectada, aceptó, y llegaron, y cada quien su golpe, y se jodió el asunto, para que luego, no andemos de buenas personas, ¿eh? No, además te voy a decir, yo tampoco, es que las aseguras, las aseguradoras sean martita la piadosa, tampoco, ellos van a hacer todo lo posible por no pagarte, yo tengo una aseguradora muy buena, que se ha portado muy bien conmigo, pero, en general, las aseguradoras van a hacer todo lo posible, tres mortales al frente, este, van a tragar circuta, pero van a procurar no pagar, de las seis operaciones, teniendo seguro, no me pagó ni una sola, o sea que, el seguro, así que bueno, pues, son tan malos unos como los otros, a ver, si acuerdan todos. no, pues por eso te estoy diciendo, imagínate, la persona afectada, manipulada por la persona que la afectó, y todavía le hace el favor, y al final de cuentas se queda con su golpe. Sí, no, pero, sí, sí, pues mira, ojalá que esté bien, ojalá que esté mi Mariana Saldaña, su familia, su, su hijo, y bueno, pues más cuidado para la próxima, y insisto, no vayan a decir que lo están defendiendo, no, no está defendiendo a nadie, no estamos platicándoles cómo sucedieron las cosas, oye, antes de que sigamos con una nota que viene, Fuertona, que nos pidieron que comentáramos, te voy a aplazar, platicar que estas vacaciones vi, vi muchas cosas, la verdad es que vi muchas cosas, leí muchísimo, este, todo, pero hay tres cosas que te quiero mencionar, mira, hay una aplicación, en, hay una aplicación que se llama Headspace, que es un espacio en la cabeza, Headspace es una aplicación que trata de meditación, de mindfulness, de estar en el momento de aquí a de ahora, aquí y ahora, es como una aplicación para que aprendas a tranquilizarte, a fluir, a estar en paz, ¿no? a un poquito menos estrés y bueno, pues Headspace ya está en Netflix, y eso a mí me da mucho gusto, porque eso lo hace mucho más accesible, yo creo que lo que la gente necesita es poner la cabeza en paz, a veces, y a nadie le va a hacer daño, sintonizar el Netflix, Headspace, de veras, tiene, cuando no puedo dormir, pongo un cuento, te cuentan un cuento con musiquita y demás, y te quedas dormido, delicioso, aprendes a respirar, a relajarte, se las recomiendo mucho, Headspace se llama, ah, está bueno, véanla, para empezar el año, Lupis, para empezar el año, sí, además no te hace nada de malo, está padrísimo, haces una pausa, te relajas, ves mejor la vida, y luego el 25 de diciembre, debes haberte enterado, claro, que se estrenó en la plataforma de Disney, se estrenó Soul, la película Soul. Ah, sí, como no, uy, súper comentada en las redes, eh. Buenísima película, la animación es finísima, es de Pixar, la animación es muy bonita, muy, muy bonita, los personajes son muy buenos, la historia está padre, y el mensaje es muy bueno, el mensaje es, este es un músico de jazz, que es maestro de una secundaria, y todo su sueño ha sido destacar como músico, cuando llega la oportunidad, se da cuenta de que, no, no es ningún spoiler, esto es el resumen que saca Disney con respecto a esto, cuando le llega la gran oportunidad, sufre un accidente, y entonces se transforma, se transforma su vida, y sus creencias, y su punto de vista, está padre, porque habla de, que a veces obsesionarte con algo no está padre, que a lo mejor a veces le das mucha importancia a una cosa, cuando tu felicidad está en otra, está padre, yo creo que la deben ver, tiene muchísimo mensaje con respecto a, para mí lo veo como el sentido de vida, como un sentido de vida, ¿en dónde la ves? En la plataforma de Disney, ok, y es donde, hacia dónde estás dirigiendo tu vida, hacia dónde estás poniendo toda tu energía, de qué se trata la vida, que no es, tu vida no puede ser una serie de obsesiones, o una sola obsesión, tienes que fluir de otra manera, véanla, está muy, muy buena, y luego la última, que no he acabado, no he llegado al capítulo final, vi, la segunda temporada de, Monarcas, esta serie producida por, por los Rob Sarr, y por Salma Hayek, oye, está muy buena, fíjate, ya saben ustedes que yo, lo mío no es tener muy maravillosa memoria, entonces por supuesto me tuve que echar la temporada uno, que no está mal, la verdad es que no, no está mal, porque yo tenía un profesor de música, el profesor Horta, que decía, la música se tiene que escuchar muchas veces, porque una vez es el general, bueno, pues las películas, los libros, es diferente la primera vez que los ves, que la segunda, que la tercera, y les vas encontrando diferentes cosas, ¿no? Hay libros que se pueden ver tres veces, películas se pueden ver tres veces, bueno, pues con Monarcas me pasó eso, me aventé la primera temporada más rápido, muy, dije, entonces qué buena era, yo, yo por qué le encontré defectos la primera vez, yo creo que le encontré efectos porque la vi muy rápido para poderla comentar, pero ahora, pues la vi, te digo, más, con más atención, más rápido, porque me refiero, le dediqué más tiempo, y era muy buena la primera temporada, y esta segunda, no se queda atrás, eh, tiene muy buenos giros dramáticos, eh, tiene nuevos personajes, que están bien, que están justificados, un solo personaje me hizo ruido, porque incluyen a Fernanda Castillo, que me parece una estupenda actriz, pero, Ah, por cierto, que tuvo su bebé ya, ¿no? Tuvo su bebé, sí, 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 con Eric Heiser, son papás felices de la vida, y entonces, cuando veo a Fernanda Castillo ahí, que es muy buena actriz, te insisto, inmediatamente me hizo pensar en Mónica Robles, un personaje que ella hacía en El Señor de los Cielos, que era un personaje fuertísimo, muy buen personaje, sin embargo, tiene una ventaja, y una diferencia, a pesar de que aquí, quizás como una mujer también de mucho carácter, te muestran una parte humana de esta, el personaje en Monarca se llama Sofía, te muestran otra parte humana, y entonces dije, bueno, pues ahí está, ya no es tanto la Mónica Robles de la otra serie, yo creo que la deben ver, es bastante buena, Juan Manuel Bernal, estupendo, Rosa María Bianchi, estupenda, muy buena, yo creo que todos, o sea, Marcos Ornelas, Osvaldo Benavides, está muy buena en realidad. Ay no, Juan Manuel Bernal, como actor es algo increíble, te va a arrolar. Sí, la verdad vale muchísimo la pena, muchísimo la pena, todos los personajes tienen una vida, son bastante bien delineados, muy bien escritos los personajes, ninguno se queda, ni a la mitad, ni, o sea, hasta el mismo, el del capataz, el fermino, no sé si es capataz, o es la mano derecha del dueño de la hacienda, todos los personajes tienen algo, algo interesante, pero bueno, esas eran las cosas que, dentro de las muchas que vi, estas me gustaron muchísimo. Y bueno, continuemos, 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 Clau, porque, resulta que entonces, criticaron mucho a Alejandra Guzmán, ay, si se la acabaron, Lupis, no, no mames, a ver, todo el mundo, obviamente, cuando eres un personaje famoso, un personaje público, pues, es evidente, que estemos todos, constantemente, viendo los cambios físicos, que se van produciendo, cuando se meten sus arreglitos, ok, Alejandra, sí se ha hecho muchos arreglos, en donde, no solo uno, que no es fan, lo puede criticar, o puede dar su opinión, sino que sus propios fans, porque, en esta ocasión, Lupis, lo triste fue, que sale una imagen, de Alejandra Guzmán, en estos últimos días festivos, y este, no se la acabaron, carajo, los fans, en las redes, pero también, cosa que me parece muy bien, leí muchos comentarios, a favor de Alejandra, no de los cambios físicos, que se hacen, sino de su derecho, que yo creo, que al final de cuentas, es su cara, su dinero, y sus circunstancias, el que se haga, y se rehaga, y se rehaga, y se rehaga, sacan, a mí me impresiona, porque sacan, una foto, bueno, sacan la imagen, actual de Alejandra, con la imagen, de Silvia Pinal, su mamá, hablando, de, pues ya como está Alejandra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, nuestra Silvia Pinal, también, a través de muchos años, pero muchos, porque no tienen la misma edad, se ha hecho, muchos arreglitos físicos, y entonces, haciendo el comparativo, de que Alejandra, estaba, ya en las últimas, y que cada vez, se parecía más, a Silvia Pinal, pero hablando, de, de, de la, pues un poco, cómo se va deformando, las facciones originales, con los arreglitos, ¿no? pero a mí me pareció, Lupis, excesivo, la manera, porque había alguien, por ejemplo, Mauricio Martínez, que la defendió, el actor, Mauricio Martínez, cantante, que la defendió, y la defendió bien, porque, agarró y dijo, muchas de las personas, que están ahorita, atacando a Alejandra, ni siquiera, están dando su cara, en Twitter, por ejemplo, ¿no? Son el huevito, son la imagen, de un perrito, de lo que sea, y ni siquiera, sabemos, cómo lucen, esas personas, cuando ya están, criticando, lo que no se debería, de criticar, porque, obviamente, Mauricio, apuesta, infinitamente, más al talento, de Alejandra Guzmán, que al físico, que pudiera tener, en estos momentos, Alejandra, ¿no? Pero sí, estuvo cañón, ¿eh? No hombre, se volvió, un escándalo. Alejandra, la vimos en la presentación, en el programa, de Año Nuevo, que presentó Azteca, en donde, fue la gran estrella, también estuvo, Ana Paula, muy guapa, y bueno, pues obviamente, la carta fuerte, era Alejandra Guzmán, y bueno, pues yo estoy de acuerdo, yo creo que, pues últimamente, si ella se siente feliz, pues que se haga lo que quiera, era una chava muy bonita, es una mujer muy guapa, con personalidad, y puede gustarnos o no, y podemos, puede gustarnos o no, lo que no podemos es meternos, pues si ella decide operarse, oye, hemos visto este programa de Butcher, de los médicos cirujanos, pues el, ¿te acuerdas? el señor que se quería parecer a, a Ken, y el otro que se, la chava que se quería parecer a Barbie, y luego la chava que se pone unas boobies, del tamaño del universo, y luego la otra que trae, porque se hizo no sé qué, bueno, o sea, así les gusta, y tienen dinero, y tienen presupuesto, y pues aunque no nos guste a nosotros, pues es como la gente se viste de rojo, de verde, y punto, cada quien, yo creo que aquí, por ejemplo, en este programa que tú mencionas, Lupis, no sé si te acuerdas de un, de un chavo, que se quería parecer a Justin Bieber, chica, que llevaba la fotografía, y con los médicos les decía, cómo quería, y era otra, y otra, y otra, y otra operación, bueno, en el exceso, de estas operaciones, este chavo se murió, sí, 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 qué fuerte, pero insisto, insisto, tú puedes, o no, estar de acuerdo, pero no puedes hacer nada, fíjate que una de las cosas, precisamente, en la serie de Monarca, sin ningún tipo de spoiler, hay una situación, en uno de los capítulos, en donde una persona adicta, pues ya, la familia va y la mete en una clínica, y la chava, y esta persona dice, no, no, es que yo me voy a morir, los necesito, y, y el papá dice, no dejes que te manipulen, porque una persona adicta, las cirugías también son un tipo de adicción, claro, si tú, no puedes ayudar a tu familia, o no puedes ayudar a la persona que quieres ayudar, si no permites que ella sola se dé cuenta, claro, por mucho que le hagas, pues ni modo, yo entiendo que podrán gustarles o no, los resultados, están mejor unos que otros, pero, además, yo no creo que en el caso de Alejandra, sea un caso de adicción a las cirugías, oye, cualquiera, yo aclaro que si tuviera presupuesto, ya me habría operado acá, y me habría levantado el párpado, y bueno, estaría padrísimo, por supuesto, ya habría ido con los médicos de Hollywood, así, con cuál de los dos, para adivinar qué es lo que tú quieres hacer, no, 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 no me haría, no, pues me haría lo de aquí, fíjate, lo de aquí nada más, lo de aquí de la cara, pero bueno, oye, sí, claro, y llegando, este es un tema, que nos preguntaron, y que nos pidieron que comentáramos, que yo la verdad, no es un tema en el que haya yo estado al tanto, porque, además de que lleva muchísimos años, ya lleva mucho tiempo esto, pues, la verdad, yo lo que esperaba era ya el resultado, pero bueno, lo vamos a comentar, porque no nos lo han pedido una sola vez, nos lo han pedido muchísimas veces, el febrero de este año 2021, se va a llevar a cabo una audiencia, para ver qué pasa con este, con este juicio, con esta demanda que interpuso Gloria Trevi, desde el 2009, en contra de Televisión Azteca, Publimax y Pati Chapoy, por el caso de difamación, o sea, por el daño que le han hecho a su persona, con respecto a, al caso que vivió, después de que estuvo en casa, bueno, mientras, antes, después, mientras, y de la verdad, que estuvo en casa, después y después, Entonces, bueno, pues son muchos millones de pesos, estaba, yo lo leí como tres veces, ¿eh? Porque dije, ¿cuánto? ¿cuánto? Son, espérame, son, 180 millones de dólares, la que es la demanda, en contra, y se han llevado, pues, por supuesto que por 180 millones de dólares, pues, no peleas el 2019, 11 años peleas, claro que peleas, el resto de tu vida, es muchísimo dinero, generalmente, se negocia, no saben si se va a llegar, si se va a llegar a un acuerdo, yo la verdad, menciono lo que, lo que leí, yo no sé más cómo va esto, ¿tú sabes algo, Claudia? No, sé lo mismo que tú, Lupis, eh, a mí, he leído, en algunos ocasiones, pero es que la gente no se espera, los juicios tienen procesos, y luego, cuando ya sale, una instancia a favor de una parte, ya lo dan por hecho, como hace tiempo, ya habían, hace como tres o cuatro meses, habían dado por hecho que Gloria había ganado ya, la demanda, se supone que en febrero, ya dan la última, este, sentencia, la definitiva, como se le llama, yo no creo, sinceramente, a, otra cosa, yo creo que, Gloria Trevis, sí, le va a ganar a TV Azteca, sí, porque la Chapoy decía, que no había jurisdicción, en Estados Unidos, donde se está llevando el juicio, pero, quedó demostrado, que sí, se puede llevar el juicio, y este, y obviamente, lo, que sí no, creo, que vaya a ocurrir, Lupis, es que se le paguen, los 180 millones, millones de dólares, a Gloria Trevis, ok, manejan una cantidad, para hacer ruido, o, porque, pues, así se les antoja, y ahora le ponen, la mayor cantidad, para que caiga en menos, pero, definitivamente, y eso sí se los doy, no va a ocurrir, que TV Azteca, le pague, a Gloria Trevis, 180 millones de dólares, tanto como eso, no, que Gloria Trevis, puede ganar, tranquilamente, el juicio, como ha ganado, otras instancias, a TV Azteca, sí, aquí lo interesante, es que, ojalá, y lo podamos ver, van a estar, frente a frente, obviamente, porque, porque ella está, vinculada a la televisora, y directamente, señalada, ¿no? Patti Chapoy, con Gloria Trevis, ok, las vamos a ver juntas, después de, añísimos, que no las veíamos juntas, porque la última entrevista, que tuvieron, como, como si fueran amiguis miguis, pues fue cuando, Gloria Trevis, se supone que iba, a caer en TV Azteca, como, parte del elenco, y ya sabemos, todo lo que pasó, para que no, y luego, ya sabemos también, todo lo que pasó, en, en, en enojo, porque, evidentemente, Sergio, se armó su desmadre, y hizo todo lo que quiso, y todo, pero yo sí, creo que hubo, un daño, a la imagen de Gloria, en esos programas, pero también Televisa, lo hizo, Lupis, no nos hagamos de la boca, y claro, pero ella regresó, a trabajar con Televisa, al final, y ella, ella le debía a Televisa, ¿te acuerdas? que ella le debía, dinero a Televisa, ajá, sí, pero Televisa, trabajó, trabajó, en competencia, con, con, con este, TV Azteca, sobre todas las cosas, que se clame encerrar, y también dijeron, cosas muy fuertes, pero bueno, aquí estamos hablando, de que, antes, después, y después, y después, y sigue la mata dando, han sido señaladas, no porque haya sido, exonerada, Lupis, porque este, si es un tema, jurídico, que en otro momento, con otro abogado, sería bueno retomar, porque, se ha comentado, que fue exonerada, no, a falta de, pruebas contundentes, es, pero no exonerada, limpia, y no suelta, claro, exactamente, Lupis, entonces, eso sí tendría que, que hablarse con un abogado, que, que sepa los términos, legales y todo, y que te diga, este, cómo está la cosa, porque, no, exonerada no fue, fue absuelta, por falta, de pruebas. Pues bueno, habrá que ver, qué pasa con este caso, les prometemos, que lo vamos a seguir, para comentárselos aquí, porque, pues yo, te digo, nos preguntaron, con mucho gusto, lo busqué, y pues bueno, es lo que sabemos, y esperemos febrero, pues ahora hasta febrero, vamos a saber, qué pasa, no, con este caso. Ay sí, pero que ya termine, porque que, ahora que estaba leyendo, bueno, a uno se le olvida, ¿no? Pero, tantos años, Lupis, ¿en qué se puede, llevar un proceso, tantos años, no entiendo, pero bueno, ya que siempre, venido, por favor. Pero es que es lo que te digo, es tanto dinero. que le des sus tres dólares, a Anatrevi, y ya. Sus tres dólares, sus tres dólares, oye, pues ojalá, ya esperaremos a ver qué pasa. Y antes de terminar, Clau, fíjate que ayer puse en Twitter, y si alguien me quiere recomendar, que iba a empezar mi lista, mi playlist, en Spotify, del 2021, música que escuchar, y entonces, me hicieron favor, de mandarme muchas recomendaciones, y se estuvo escuchando, música una tarde bastante, la verdad es que era una tarde noche, muy rica para mí, pero fíjate que me escribió Carlos, pero fíjate que me escribió Carlos Cuevas, y me recomendó su disco, y oye, súper sorpresivamente padre, bueno, no sorpresivamente, porque él canta muy bonito, pero yo no lo había escuchado, se llama Boleros de Oro, de la música tropical, y tiene unas canciones muy buenas, con unos duetos muy buenos, tiene duetos con Francisco Céspedes, con Víctor García, está padre, y entonces como ya, como dos o tres canciones, tiene piel canela, quizá, de esas canciones padres, de toda la vida, ah, piel canela, no hombre, esa es estupenda, tiene lágrimas negras, tiene muy buenas rolas, la verdad, te agradezco mucho Carlos, que me hayas recomendado, porque ya están en mi playlist, del 2021, la vida es más fácil, si haces un buen playlist, que puedas escuchar todos los días, y te ponga de buenas, no, la música es lo máximo, Lupis, creo que es, es la terapia, máxima que puede haber, y el acompañamiento, mayor que puede tener alguien, para cualquier estado de ánimo, para cualquier situación de la vida, te compone, claro, te compone muchísimo, te compone muchísimo, y bueno, pues hagan su playlist, y ahora que preguntamos, en el programa de Historia en Historia, que querían que platicáramos, le estamos, con mucho gusto, lo que ustedes nos propusieron, pero Poncho, fotógrafo, Poncho Martínez, nos dijo, hablen de política, ya hablamos así, es que nos echa muchas porras, Lupis, y te mandamos un abrazo, un saludo, Edu y Tijerina también, bueno a todos, la verdad, Pancha, que ya vamos a ver, a Licea, te quiero, Ponchito, pero un placer, que estemos aquí, sigas, oye, hay que recomendarle a la gente, que se sigan cuidando, claro, porque aquí en la Ciudad de México, por lo menos seguimos en semáforo rojo, yo creo que viene la parte más fuerte, de la pandemia, por lo menos en México, por lo menos en la Ciudad de México, el Valle de México, y algunos estados, ya están saturados hospital, ya cuídense, no salgan, sí, bueno, a ver, si tienen que salir, pues hay que salir, hay que vivir, hay que trabajar, pero usen su gel, lávense las manos, no se toquen la cara, usen cubrebocas, 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 no hagan reuniones, no hagan, ahora que viene la rosca de Reyes, pues tómanse su pedacito, cada quien en su casa, vayan por su pedacito, y se van a su casa, ¿no? Y, oye, y no seamos sentidos, porque, fíjate que vino una amiga mía, de México, o sea, éramos, bueno, somos muy amigas desde chicas, y vino exprofeso a Cuernavaca a pasar el año nuevo, no a pasarla conmigo, a pasarla a ver si nos podíamos ver, y yo comentándole de mi hija, que había ido a ver un tío, no fue de fiesta ni nada, ver a un tío a Taxco, un señor de la tercera edad, que lleva recluido ahí, que no hay problema ni nada, y todo ese rollo, le comento a mi amiga, no, es que mi amiga Cintia, ah, tú la conoces, la conocí una vez ahí en el jornal, esa, 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 y entonces agarra, y me pone una regañiza, y me dice, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero, yo pensé que tú estabas en el confinamiento total, no nos vemos, no vengas a mi casa, no sé qué, no sé cuánto, y está bien, porque en pandemia, no pasa nada, en pandemia, Lupis, no podemos, tener ese tipo de sensibilidad, sino otro tipo de sensibilidad, es para cuidar, y pasé, obviamente el año nuevo, con mi mamá, con mi hermana y yo, sí, vi las fotos, y vi que bailaron, y todo, a ver, y ahorita que te estoy viendo, hay una cosa que seguramente ya en el chat, que está en vivo, te han preguntado, y te han dicho, y te han chuleado, ¿te cortaste el pelo o qué? Sí. Ah, pero se te ve muy bien, porque lo dejaste largo, se te ve muy bien. No, me lo cort, mira, Lupis, me cortaron como un tanto así, ahora sí. Órale, bien, 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 bueno, pues un inicio de año diferente, se te ve muy bien, Claude, te felicito. Y con, bueno, la luz que me regaló mi hijo Álvaro, que ya, ya la voy a empezar a, a probar mejor, y para que no verme tan oscura, las raíces y tan clara, pero bueno. Yo también, les prometo que me veo un poquito oscura, pero voy a mejorar, ahí tengo la lámpara enfrente, pero la voy a mejorar, les prometo que para la próxima, ahí vamos a ir afinando todo, y por favor. Oye, para la siguiente Lupis, en lo que hacemos el programa, le vamos calculando qué luz, ¿no? Y todo ese rollo. Claro. Oye, es que. Para que se diviertan con nosotros. Oigan, mándenos sugerencias, mándenos lo que, comentarios, las correcciones a mis errores de este año, que seguro vamos a acumular muchos, como siempre. Por favor, este, pues díganos qué quieren platicar, y qué quieren comentar, y aquí estamos nosotros con ustedes, muy gustosas. En redes sociales. A los que les, oye Lupis, perdón que te interrumpa, y a los que les choca que hablemos de Minel Conde, no hablamos hoy. Alguien lo sugirió, pero no hablamos hoy, porque ya les caga la madre. Sí, fíjate, íbamos a decir que Minel Conde y Giovanni deberían ser los nuevos Pimpinela, y sería un gran éxito, pero no lo vamos a decir. No, no lo vamos a decir. Oye, y tampoco vamos a decir que Minel Conde se puso de simpática en Instagram, hablar con su, no, no, no sé en dónde, hablar con sus seguidores, y hasta le preguntaron qué posiciones le gustaban, posiciones en el acto sexual, y confesó todas, y dijo que dependiendo de cómo estaba de cuerpo, hacía las posiciones, o se prestaban las posiciones, o le gustaban las posiciones. Pero no hablamos de Minel Conde. No, no, no vamos a hablar de ella de ninguna manera, no. Ok. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero bueno, síganos en redes sociales, por favor, suscríbanse a nuestro canal, pongan la campanita, y demás, y bueno, pues síganos en todos lados, estamos también en el programa de Historia en Historia en Instagram, de East and East, en Twitter, está Claudia, la de Icaza, Lupita Martínez, en redes sociales, también tenemos Facebook, y por favor, síganos, coméntenos, y aquí estamos para ustedes. Claro, oriéntennos, para ver para dónde vamos a ir este documento. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué estaría? Y les voy a pedir de favor, que nos manden, por favor, qué les gustaría de programas temáticos, ya nos han mandado, pero mándenos más temas para hacer programas temáticos, que yo creo que son muy divertidos, muy entretenidos. Siempre les ha gustado. Sí, mándenos, por favor, sugerencias para programas temáticos, eso estaría padrísimo. Sí, nos vamos a hacer este, oye, y vamos a volver a invitar a Adriana Páramo, para hablar de... Claro, para hablar de cosas fuertes, pero bueno, muchísimas gracias, disfruten la rosca de reyes, pongan su zapatito a los reyes, para que les traigan un buen regalo, yo ya puse, yo ya mandé mi carta, porque el infeliz de Santa Claus, ni sus luces, pero... ¿No le trajo luces, Lupín? No, no, el infeliz nada, pero voy a... para los reyes en ellos sí confío, van a llegar, van a llegar, no sé. Pero bueno, gracias a todos, muchas gracias producción, muy feliz año, muy feliz año, y sean inmensamente felices.